Un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de la tienda Sam's Club en Uruapan, a manos de desconocidos que se dieron a la fuga en una camioneta en la que cuadras adelante se accidentaron y dejaron abandonada. Fue poco antes del mediodía que la víctima de aproximadamente 35 años salió del citado centro comercial y al tratar de cruzar la calle fue acribillado a quemar ropa por los tripulantes de una camioneta Ford Ranger color arena, los cuales se dieron a la fuga. Al llegar a la altura de la calle Prolongación Veracruz, los tripulantes de la camioneta se impactaron contra la barda perimetral de Walmart dejando abandonado el vehículo. Elementos de la policía de Michoacán resguardaron la zona mientras personal de la fiscalía realizó las actuaciones correspondientes. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.